Con un sobrevuelo, el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, inspeccionó los avances del 50% de las obras en el tramo de la Costa Verde, que llegará hasta la punta, y con la que se busca hacer un recorrido desde Chorrillos hasta el Callao en sólo 25 minutos. Llegando a la punta, justamente, hemos ganado un espacio de 50 mil metros cuadrados, lo cual va a permitir un espacio, un pulmón verde, totalmente verde al ingreso de la punta, lo cual va a ser mucho más bello el ingreso hacia la punta, hacia el Callao, pero quiero recalcar que el cambio del Callao que va a tener a partir de la inauguración de la Costa Verde va a ser grande. Ese crecimiento inmobiliario que ha habido en Magdalena, en San Miguel, va a haber en el Callao también. Va a aparecer edificios multiviviendas, hoteles, casinos, esto va a permitir un crecimiento inmobiliario, gastronómico, turístico, que es lo más importante para nosotros. Esta importante vía renovará el rostro del litoral Chalaco, en busca de inversiones de proyectos inmobiliarios y centros recreacionales que hagan atractiva y turística esta zona del primer puerto. Además, se habilitará una pista que irá a dar directamente hacia el aeropuerto Jorge Chávez, a través de la avenida Santa Rosa. La segunda pista del aeropuerto se va a empezar a construir, esperamos en poco tiempo, por el lápiz del concesionario, y justamente el ingreso hacia la segunda pista ya no va a ser por la avenida Fosse, sino por Santa Rosa. Por lo tanto, el viaducto elevado de Santa Rosa permite salir por la Costa Verde y directamente al aeropuerto. Esta obra debió estar lista en mayo pasado, pero según el gobernador del Callao, Félix Moreno, el retraso obedeció a temas administrativos. Se ha mejorado la escollera, se ha mejorado con una barrera protectora que le llaman tipo piano, y esto tuvo que pasar por filtros que son administrativos, primero en el MEF y después en la Contraloría General de la República. Hemos ido todos los pasos administrativos, por eso que hemos tenido un retraso de cinco o seis meses. Sin embargo, existe un tramo de la Costa Verde en San Miguel que aún no está listo, por lo que Eduardo Oblez, alcalde del distrito, se pronunció al respecto. No hay retrasos que tenga San Miguel con la Contraloría en el tema de Costa Verde, porque para empezar, este tramo de acá está en un proyecto de factibilidad que tiene que generarse, que ya está por terminarse en el Ministerio de Transportes. Culminado ese procedimiento, tiene que lanzarse a concurso público el expediente técnico. Culminado el expediente técnico, se lanza la licitación pública para la obra del desarrollo del tramo de la Costa Verde, que va desde la entrada de Jorge Chávez hasta la altura de la Perla, del límite. No hay trabas, o sea, lo que hay que hacer es que se tome la decisión política, es decir, vamos a desarrollar y a desembolsar lo que corresponda para poder ejecutar esta obra. Este tema deberá ser revisado cuanto antes por dicha cartera, ya que se espera para diciembre la inauguración de la obra, ceremonia de la que participará el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski.